Justo es el momento ese del pase Uno sale y otro entra Yo digo lo que digo siempre, cuando son de fotofinish ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡De Tana! ¡Qué pedazo de jugada de Tana! ¡Cómo controló en el interior! ¡Cómo se dio la vuelta! ¡Cómo encaró, cómo le pegó arriba! ¡Marcelo todavía le está buscando! ¡Marca Tana! ¡Marca la Unión Deportiva Las Palmas! ¡En la ida también Marco Tana! ¡Empata la Unión Deportiva! ¡Reol Madrid 1! ¡Unión Deportiva Las Palmas 1! ¡Tanazo! ¡Qué chicharrazo de Tana! ¡Que pone el empate a 1! No es por tocar el nariz de Manolo El que todavía le está buscando es Sergio Ramos Le ha hecho un reverso a Ramos ¡Qué maniobra! ¡Qué maniobra! ¡Que lo ha matado! Le hizo la tabla que le hicieron al corte Y qué definición, no solo la maniobra La definición donde la pone a la izquierda de Keylor Pero esto todo hay que darle a Tana Porque es que el amago que le mete a Sergio Ramos ¡Y cómo es! ¡Ahí va Jonathan! ¡Toma Carrera! ¡Mira a Nava! ¡Amaga una! ¡Amaga dos! ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Jonathan Viera! ¡Marcó! ¡El hombre de la calidad de Las Palmas! Suave Le aguantó a Nava La toca a Nava Pero el balón se va adentro Marca Las Palmas 1-2 en el Bernabéu Los de marzo se deja en liderazgo El Real Madrid después de un montón de meses Está con 10 Perdiendo en casa 1-2 Banquillo Miguelito Se abría de brazos Viera Después de transformar el penalti Le tocó Navas Creo que es su sexto gol en la liga Zidane Manos en los bolsillos Tiene la banda calentando A James A Lucas Me sorprende que no esté Modric ¡Ojo Marcelo! Lo que le acaba de hacer a Simón La pone Marcelo Corner Y Marcelo le levanta a los brazos Y pide a la afición que apriete ¡Ojo! Que se tiene su encar Que lo ha dicho al equipo Que toque, toque, toque Y cabeza, cabeza, cabeza Sobre todo que toque, toque Sabe que ahí puede estar El cloroforma del Madrid La banda calentando Igual el partido pide Alguna modificación ¡Cuidado Guateng! ¡Cuidado Guateng! Mano a mano con Navas Guateng se va Aguanta Guateng Gol, 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 gol ¡Y gol! De la Unión Deportiva Las Palmas Le robó la cartera Guateng a Marcelo Navas dudó en la salida Fue más rápido Pris Guateng Se la limpió a Navas Y solo a puerta vacía Marcó el tercero de la Unión Marca Las Palmas Catorce de partido Unión Deportiva Las Palmas Tres Real Madrid Una Perfecta locura Los dos centrales del Real Madrid Los dos Estaban a quince metros del área De Las Palmas Atrás solo Marcelo Que encima estaba más retrasado Con Boateng Solo Con lo cual Carrera al espacio Y el tercero Banquillo Miguelito Bueno, no midió Keylor La salida Séptimo gol de Boateng Fiesta amarilla En el banquillo Quique Setién Que les pide cabeza A sus futbolistas Y Zidane Ha vuelto a sentarse En el banquillo Para intentar buscar Alguna solución Después de decirles A sus jugadores Vamos, vamos